Buenas noches, al terminar su día le damos a conocer la información más importante en Noticieros Rancherita del Aire. Este lunes 18 de abril destacó que diputados federales le dieron el golpe legislativo más fuerte al presidente Andrés Manuel López Obrador al decir no a la iniciativa de la Reforma Eléctrica con 275 votos a favor, 223 votos en contra, reunidos por diputados del PAN, PRI, PRD y Movimiento Ciudadano. En respuesta, el presidente dijo que estaba preparado para la traición y los acusó de vendepatrias. El presidente de Morena, Mario Delgado, amenazó con exhibirlos y dijo que lo pagarán en las elecciones. Aunque Rubén Moreira dijo que va por México, buscaría trabajar la ley minera y presentaría una moción para evitar la discusión en fast track y sin debate, con 275 votos a favor, 24 en contra y 187 abstenciones, fue aprobada en lo general y en lo particular la iniciativa de reforma a la ley minera sobre la nacionalización de litio, propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador, de tal forma que se obtiene una soberanía energética del pueblo sobre litio y demás minerales que resulten estratégicos y necesarios para la transición energética. En otro tema, los seis días de chequeos individuales y meticulosos a camiones de carga en Texas, impuestos por Greg Abbott, salieron bastante caros a la industria mexicana. La Cana Car estimó que el sangrado económico en la industria ascendió a 42 millones de dólares. Por cierto, que estas revisiones fueron consideradas por el presidente Andrés Manuel López Obrador como chicanadas por ser contrarias al libre comercio, tras los acuerdos celebrados entre el gobierno de Texas con los estados mexicanos de Coahuila, Nuevo León, Chihuahua y Tamaulipas, con lo que se solucionó el problema. Dijo que los estados no tienen facultad para hacer acuerdos con un país extranjero, pero que es tolerante. En Eagle Pass y Piedra Negra se registraron largas filas de automovilistas debido al retorno de paisanos hacia Estados Unidos tras el descanso por la Pascua. En el tema de migrantes, de acuerdo con Paul de Rincón, asistente del director regional de CBP en Laredo, Texas, los simulacros en los puentes internacionales continuarán para que los agentes de aduana puedan responder cuando indocumentados intenten ingresar de manera violenta, como pasó el domingo, cuando debieron cerrar el puente uno por unos minutos. Hasta ahora van 20 indocumentados muertos en el año en la región de Eagle Pass. Patrulleros del sheriff del condado de Maverick detuvieron a otro traficante, un afroamericano residente de Houston que transportaba cinco indocumentados. En otro caso, una mujer protagonizó en Crystal City una peligrosa persecución cuando transportaba a cinco indocumentados, dos de ellos en la cajuela. El fin de semana de la Pascua, varios traficantes fueron puestos tras las rejas y se detuvo a grupos de migrantes. Tras la intención de reapertura, el sector salud asegura que no ha recibido solicitud de certificación de albergues para migrantes. Otra vez subieron la gasolina premium y el diésel en piedras negras. Se vende la primera en 19 pesos con 6 centavos y el diésel en 20 pesos con 99 centavos. Por cuarta ocasión consecutiva, el precio del gas LP bajó, cuesta 12 pesos con 52 centavos el litro. Coahuila suma 147.211 casos de COVID-19 y 8.783 muertes. El 41% de los coahuilenses se han aplicado un refuerzo de la vacuna hasta el momento, va a un total de 1.293.117 aplicadas. Continuará hasta el miércoles la jornada de vacunación en el Salón de la CTM y un módulo en la Macroplaza 1 frente a Presidencia Municipal en Piedras Negras, además en Allende, Inaba y después en Guerrero e Hidalgo. La Casa Blanca informó que realizará el 12 de mayo una cumbre mundial para vislumbrar el fin de la crisis del COVID-19 y planear las respuestas a futuras amenazas ligadas a la salud. Se inscribieron 600 mujeres de Piedras Negras para cursar la preparatoria abierta en los centros comunitarios, Ejército Mexicano, Ejido Piedras Negras, Presidentes, Movera México y la Infoteca. Siguen los registros para los de 65 y más en Piedras Negras, también en Acuña, Allende, Nava, Jiménez y Morelos. Simas atiende la falta del servicio de agua potable en Ejido el Centinela, que se debe al desperfecto de una bomba, por lo que se ordenó la compra de una nueva, dio a conocer el gerente Guillermo Ruiz. Agregó que sufren de baja presión y falta de agua a 10 colonias por fallas de la Comisión Federal de Electricidad. En más información policíaca destacó que complementaron tres órdenes de aprehensión por la ejecución de dos hermanos en el campo de fútbol Los Venados de Piedras Negras. Fue identificado el sujeto que el pasado 9 de abril asesinó de tres balazos al médico internista Jorge Osvaldo Midoguche Pozos en la Clínica Magisteria en Piedras Negras, es de origen estadounidense y también identificaron a su cómplice. Por otro lado, autoridades revelaron que más de 80 años de prisión podría alcanzar el hondureño Nahum N., quien asesinó a golpes a su pareja Rubi Enamorada. Localizaron a un ahogado en el río Bravo a la altura de Hidalgo, pero desconocen la identidad. Determinaron que la mujer encontrada en la carretera ribereña falleció de un infarto fulminante. Una fuerte granizada sorprendió el domingo en varios municipios de la región carbonífera en el tramo Sabinas-Bonclova. En Acuña robaron una unidad de paquetería que tenía las llaves puestas. En el ámbito nacional e internacional destaca que la ONU para los derechos humanos confirmó la muerte de 2.072 civiles en la guerra en Ucrania, de los que 169 eran niños. Murieron dos menores y nueve resultaron heridos en un tiroteo durante una fiesta en Pittsburgh. Cristiano Ronaldo y su pareja, la modelo Georgina Rodríguez, anunciaron el fallecimiento de uno de sus mellizos recién nacidos. Encuentre más detalles de esto y mucho más en la aplicación gratuita de La Rancherita del Aire. Buenas noches, que descanse.